Este es el quinto año consecutivo en el que venimos participando en el foro y nuestro objetivo es doble. Por una parte, visibilizar el liderazgo de Bill Chen en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres ligado a la inmigración y, en segundo aspecto, promocionar también, dar a conocer y acercar el foro a las organizaciones de personas inmigrantes y gitanas. Gracias por ver el video.